Música Amigos y colegas nuevamente con ustedes en este segundo bloque El tiempo se va rápido así que aceleraremos un poco Siguiendo con la normatividad Se les hace recuerda a ustedes de que en este periodo del año Tenemos veda del camarón del río Mediante la norma legal de la resolución ministerial Números 522.2009 de PRODUCE Publicada el 22 de diciembre del 2009 Se indica de que se establece la veda Se establece la prohibición de capturar Extraer, procesar, transportar, comercializar y utilizar el recurso A partir del 1 de enero hasta el 31 de marzo Amigos, sabemos de que el camarón del río es riquísimo Pero sin embargo seamos responsables Respetando las reglas de juego establecidas por el gobierno En el sentido de que es un producto de que no se debe comercializar Respetando su periodo de reproducción Su periodo de desorden ¿Qué más tenemos? Entremos un poquito a lo que es la agricultura Que es un tema de importancia en el país La agricultura tenía su ley de promoción y desarrollo De la agricultura en el país Y para ello ¿Qué cosas es lo que tenemos? Teníamos la ley de promoción y desarrollo de la agricultura La ley número 27.4 de 7 Y su modificatoria era la ley 28.3.26 Y su reglamento La cual tenía como finalidad principal Impulsar el desarrollo de la agricultura en todo el país A pesar de esto existen algunas acciones que se han implementado Y que el Estado debe implementar Para cumplir con toda la normatividad Pero para poder cumplir con esta normatividad Entonces El Ministerio de la Producción A través de la Dirección de Agricultura Aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Acuícola Para el año 2010-2015 Muchos de los empresarios de la actividad acuícola Unos contentos, otros descontentos Como en todo orden de la vida Nada es perfecto Pero se lanza esta norma legal Y se lanza Como decreto supremo Número 001-2010 Produce Con fecha viernes 8 de enero del 2010 Es una resolución En otras palabras Que recién se ha dado ¿Cuál es la particularidad De esta norma? De esta norma Dice que desde los mediados del año 80 En el Perú se han venido haciendo referencia A un menor potencial del país Para el desarrollo de la agricultura Han citado diferentes aspectos Pero la agricultura está relacionada no solamente a la trucha Que data por lo menos de hace 80 años atrás Data también está relacionada con lo que es la concha del abanico Con lo que es el lacostino Con lo que son las especies amazónicas Entonces este de acá Es un documento Que ayuda a ordenar este sector acuícola Déjenme buscar acá Donde tenemos Acá está La norma Entonces Podemos ver acá Que ya está publicado en internet Tenemos el Plan Nacional de Desarrollo Acuícola En el cual Tenemos como índice general Introducción, situación de la agricultura peruana Supuestos externos para el éxito Visión a largo plazo Misión del Plan Nacional Principal de Rectores Objetivos estratégicos Lo que nos interesa ¿Cuáles son los objetivos estratégicos? Entonces Nos dirigimos Para esa zona Objetivos estratégicos ¿Qué objetivos tenemos? Dice Incrementar la calidad Productividad Y el volumen de producción acuícola Comercializado a través A nivel nacional e internacional Incrementar la inversión privada en agricultura Fin supremo Promover la promoción nacional de insumos para la agricultura Promover el desarrollo de servicios de formación, capacitación y asistencia técnica Para la producción y comercialización acuícola Promover el desarrollo de servicios de control sanitario Para la producción y comercialización En este sentido Aquí se tiene el apoyo de la resolución ministerial número 007-2004 El cual equivale a la norma sanitaria para moluscos bivalvos Promover la investigación y desarrollo La adaptación y transferencia tecnológica en materia de agricultura Contar con una estructura organizacional y capacidades humanas adecuadas para una efectiva elaboración Obtener y usar óptimamente recursos financieros Para la promoción de la agricultura Como verá Como verá Los objetivos son amplios Está en los empresarios Ver y aprovechar Para tener todo este potencial Que tenemos sobre todo en espejos de agua y en mar Para poder aprovechar en la crianza de estos recursos mencionados Para ello Como noticias Por ejemplo Tenemos ¡Suscríbete al canal!